Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Duque, encargado del área de publicidad de IOS Nurses. Nos encontramos el día de hoy en una entrevista, pues, con Ronald. Es uno de esos aplicantes dentro de la empresa, con los cuales, pues, hemos llegado a uno de los aspectos importantes de la empresa, ¿no? Que es la obtención de Visa Screen. Él ya ha pasado por un largo proceso y, pues, hoy queremos conocer un poco más de su caso, saber de cómo se ha sentido, cómo ha sido el paso a paso para llegar hasta este punto, que si bien ha sido un camino largo y todavía resta bastante, es un gran logo. ¿Listo, Ronald? Entonces, pues, bueno, me gustaría que te pudieras presentar, de dónde eres, de qué universidad has egresado, hace cuánto que nos conoces, etcétera. Sí, primero que todo, muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación de estar acá y poder compartir un poco mi experiencia. Bueno, como mencioné antes, antes, mi nombre es Ronald McLean. Soy, vivo en Cartagena, soy egresado a la Universidad de Cartagena. Tengo bastante tiempo con la empresa U.S. North, porque digamos que por ciertas circunstancias no, digamos que no pude continuar el proceso por un tiempo, luego se metió la pandemia, dificultades económicas y eso. Con decirte que cuando yo empecé, yo creo que fui uno de los primeros, César, aún vivía acá en Bogotá. Ok, ya es bastante tiempo. Sí, bastante, pero digamos que ya la meta está casi materializada, ya muy poquito lo que me falta. Sí, no, ya ahorita estás en un paso, ya ahorita resta bastante poco. Sí, ya solo es cuestión de esperar. Exacto. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, bueno, ¿por qué escoges la carrera de enfermería? Que te lleva, empecemos por el principio, ¿no? Tú dices, bueno, yo soy enfermero, tal, pero antes de eso, ¿qué te llevó a decir, hey, quiero ser enfermero? No sé. Mira, no te voy a decir mentira, si te digo que yo siempre quise ser enfermero, fue mi primera opción, no es verdad. Digamos que en mi caso, sé que no es el único, así como yo hay muchas personas, yo en un principio quería ser médico. Igual, por ciertas circunstancias, no pude y dije, voy a intentar con la enfermería y me gustó. Digamos que seis años y después de haberme graduado, aquí estoy contento, haciendo lo que más me gusta. Digamos que la enfermería es una profesión muy noble, que tiene un abanico muy grande de posibilidades. Por ejemplo, me adelanto un poquito, yo trabajo en cruceros como enfermero. Digamos que eso me ha permitido conocer alrededor de 35 países y conocer personas de todo el mundo. Tengo amistades en todas partes. Entonces, digamos que ha sido muy gratificante por ese lado. Y, o sea, tienes una experiencia curiosa, ¿no? Yo he sido manejador de casos dentro de la empresa y he conocido muy pocos enfermeros que se salgan, por así decirlo, dentro de lo que viene siendo el cuadro, decir, hey, soy enfermero en mi país, estoy en un hospital, trabajo tres días, o bueno, X días a la semana, tengo tantos enfermeros, y mi lugar de trabajo siempre es este o este hospital. Entonces, es chévere porque tienes una experiencia curiosa, muy, muy, muy bacana. Sí. En un principio fue así, trabajé cuatro años, cuatro años en Bogotá, luego se me presentó la oportunidad en plena pandemia, digamos que hubo un boom de solicitud de empleo para enfermeros, estaba buscando enfermeros por todos lados, se dio la oportunidad, la aproveché, y dije, esto es... Eso es lo tuyo. Sí. Entonces, no la dejé pasar, y eso me ayudó mucho con el inglés también. Chévere, porque también te sienta cierta, bueno, te da ciertas bases, sí, en el idioma, y lo que tú dices, conocer experiencia, conocer otras personas, que yo creo que muchas veces son un puente para ciertas oportunidades, ¿no? Sí, y también me he familiarizado un poco con el modelo de enfermería o de atención en salud de los Estados Unidos, porque la empresa para la que yo trabajo es de Estados Unidos, digamos que los medicamentos son, tienen un nombre diferente, son en inglés, digamos que las herramientas, el software que se utiliza, el modelo, los pacientes americanos, digamos, ya tenía una aproximación con lo que es el modelo de, un poco, el modelo de atención en salud en los Estados Unidos. Sí, y una preguntita, tú, listo, me comentas que estás en esa empresa que, por cierto, es de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre tú? Es decir, yo trabajo para ellos y quiero ser enfermero en los Estados Unidos, con lo cual te lleva a nosotros. Bueno, digamos que es el, son dos perspectivas, dos, dos modelos de vida muy distintos. Pues sí, en el barco uno tiene la posibilidad de viajar y conocer mucho, pero digamos que es como que ya llega un punto de gestión para mí, quiero cierta estabilidad, porque digamos, estoy tantos meses por fuera del país y solo paso dos o tres meses acá en Colombia, estar como viajando tanto, digamos que ya es cuestión de gusto, no me gusta. Ok. Y la, la, perdón, y la meta de llegar a los Estados Unidos, yo lo empecé de antes de crucero, yo siempre tuve mi prioridad y dije, tiene que ser Estados Unidos, digamos, para tener una, una estabilidad. Así lo veo yo de, de esa manera. A veces me dicen, ¿por qué no te quedas de crucero, ya ganas bien? Bueno, sí es cierto, se gana bueno y no se tienen gastos, digamos, porque la empresa cubre todo, pero ya yo quiero como que estar, establecerme en un solo lugar. Ok. O sea, a pesar de que tienes una, a pesar de que tienes, bueno, tú tienes una meta clara y a pesar de que tienes otras opciones que para otros puede ser un poco más tentadoras, igual tú ibas fijo a, a lo que yo todavía tenías establecido, ¿no? Exacto, exacto. Y la persona que, que vea esta entrevista luego, si se quiere animar, el mundo de los cruciales, un mundo muy bonito, se aprende mucho y, digamos que es una experiencia muy enriquecedora. Y, bueno, el que lo quiera intentar, lo puede intentar por un momento, por un tiempo. Eso es, 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 es chévere lo que digo, es chévere y me parece bacano porque eso es, eso es algo que no, no se tiene siempre, ¿no? Uno se plantea metas, vienen, no voy a hacer oportunidades mejores, sino oportunidades diferentes y uno deja el plan original, ¿cierto? Yo te pregunto, tú, cómo es tu tiempo con tu familia, con quien vives, con quien convives usualmente. Bueno, actualmente vivo con mi hermana, mi sobrina y mi hermana y mi sobrina, mi hermana y mi mamá, perdón. Entonces, cuando estoy acá en Colombia, trato de aprovechar lo más que pueda estar con mi familia y incluso consideré la posibilidad de no regresar al crucero porque, digamos que ya pronto me voy a los Estados Unidos, si así Dios lo permite. Entonces, quisiera aprovechar esos últimos meses como que estar cerca de la familia porque ya me va a ausentar por más tiempo. Pero aquí estoy, a ver, esperando a ver qué pasa porque digamos que acá en Colombia la situación no está fácil y no se consigue trabajo tan fácil y más con una buena remuneración económica. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí te escucho. Listo, qué bueno. Listo, no, bueno, prácticamente el factor tiempo también dentro de lo que estás haciendo o cómo es tu trabajo actualmente que es con los cruceros, es limitado tiempo con tu familia, ¿no? Con tu núcleo familiar, Rita, que me comentas que es tu hermana, tu sobrina, etcétera. Entonces, exacto, tu mamá. Y bueno, eso lo primero, ¿no? El factor tiempo que yo creo que también es una, es, es una, ¿cómo decirlo? Es un contraste como está hallando tu tiempo crítica a cómo va a ser allá, ¿no? Que usualmente como se conoce, van a ser al menos empezando tres días a la semana, tres turnos de doce horas, cuatro días para estar con tu familia, estar estudiando, etcétera. Entonces, es, es un contraste chévere, ¿no? Y me pareció bacano trazar esta línea de cómo ha sido tu experiencia personal, tanto laboral, como durante el proceso, por lo cual, quisiera preguntarte, bueno, tú dices, bueno, mi plan original es irme a Estados Unidos, ¿cierto? Y empiezas a buscar, me imagino, ¿no? Opciones, eh, empresas, eh, de asesoría, etcétera. Entonces, cuando tú encuentras a Dios, no sé, ¿qué te hace decir, pues, me voy a quedar acá? Digamos que, en un principio tuve la oportunidad de, eh, hablar con César, porque cuando eso era, todavía una empresa pequeña, César era, yo creo que la única persona, eh, encargada de todo, me convenció, vi en el convicción, el compromiso de que él también se quería ir, en ese momento como te dije, estaba en Bogotá. Y me presentó como, como un plan, eh, inicialmente, eh, dije, está muy bien estructurado, porque al principio uno puede tener dudas, uno dice como que esta empresa, pues, es fiable o no, será que, porque es una inversión de, de dinero, de tiempo. Y no solamente eso, porque tú pones tú, digamos que tú te emocionas, te, te anhelas esto, y no quisieras como que decepcionarte un poco. Así me pasó antes. Eh, yo quería irme a Alemania, pero me puse a investigar y, y digamos que la situación no era como tan bonita como la pintaban, entonces ahí sí me, me decepcioné un poco. Entonces, voy a intentar hablar con los Estados Unidos. Bueno, hablé con César, me presentó el programa, me, me pareció muy bueno. Eh, al principio tuve dudas, pero, bueno, empezamos. Empecé con la recolección de documentos. Eh, en ese momento, como te decía, a veces podían haber dificultades económicas para la traducción de documentos, eh, cuando eso las universidades todavía no están muy familiarizadas con, digamos que con, con este tema y, por lo menos en mi, en mi universidad, yo fui uno de los que llanó el camino para que ellos pudieran ya, digamos que colaborar un poquito más a los que venían de Tratemi, porque fue un principio fue muy difícil, a veces no tenían tiempo, no le colaboraban a uno, o, o digamos que no sabían cómo llenar los formularios. Entonces, sí fue un poco frustrante al principio. Y, y, y de parte en general de, de la empresa, hoy, gracias a personas que confiaron en nosotros, como tú lo hiciste, es que estamos acá. Hoy en día, eh, la empresa ha tenido un crecimiento muy considerable en cuanto a su estructura general, de cómo hacemos la parte documental, la parte de la preparación académica. Y, pues, como tú lo dices con el sistema don César, cuando básicamente él hacía todo, era el único. Sí, era el solo. Exacto, era el solo, entonces solamente eres parte del crecimiento de esta empresa, y, pues, no solamente nosotros, sino, como tú le dijiste, de abrir el camino para otros enfermeros en la parte documental, que es una parte, pues, que muchas veces con las universidades, que yo mismo lo he visto, ha sido complicada, ¿no? Sí, hoy en día es mucho más fácil. En principio, eh, la, la cantidad de documentos en la universidad que yo tenía que conseguir era como así, el programa, y ya con el tiempo, ya los documentos son mucho menos, un proceso más rápido. Digamos que con, con CGF, en un principio, como eso fue en plena pandemia, era muy demorado. Luego lo hicimos directamente con el estado de Nueva York, lo aprobaron, luego lo aprobó CGF, eso fue un poquito complejo. Exacto, sí, no, y, y, yo creo que hay muchos enfermeros que, digamos, a los de tu universidad, por ejemplo, que tendrían, de decir, oye, Ronald, muchas gracias, porque gracias a ti, es que la universidad empezó a soltar de a poquito, ¿no? Y los documentos fueron cada vez menos, obviamente, haciendo que procesos como el de traducción sean un poco más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, porque, y esto se menciona en las entrevistas, pero es importante, ¿no? Porque, primero, la confianza, y segundo, la, ustedes mismos, a los enfermeros que empezaron a confiar en entonces, a niños, nurses, nos ayudaron a abrir también el camino para tener un proceso un poco más estable, ¿sí? Porque no lo fuera antes, pero ahorita ya tenemos el conocimiento, tenemos las estrategias, podemos llamar, sabemos con quién hablar en las universidades, y de todos, gracias a que ustedes empezaron a decir, hey, estoy en este proceso, y, pues, quiero migrar, ¿cierto? Y las universidades, pues, ahí para allá, pues, fueron soltando un poco, como quien dice. Sí, ya, yo, 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 yo me te debería decir que, que el noventa por ciento de la facultad de enfermería de, de Colombia, ya saben a, ya saben cómo se hace ese proceso, gracias al programa. Me comentaste que habías tenido, bueno, que empezaste obviamente con don César, después de eso, pues, te ayudó lo que viene siendo Alex, Ariza, eh, Cristian Medina, eh, Laura Pedrosa, como tus manejados de caso, en los diferentes puntos del proceso, y, pues, eh, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué tan importante fue el apoyo de ellos, no sé, en la gestión de los documentos, o en asesorarte, cómo pedirlos, o etcétera? Entonces, ¿cómo, cómo te fue con ellos? Sí, ellos, ellos fueron una parte muy importante, fueron muy diligentes, y me ayudaron mucho, porque, digamos, que en, en un principio, era un proceso un poco confuso, a ver algo, lo que yo no estaba acostumbrado, no sabía qué hacer, entonces, si tenía una duda, y en la medida de lo posible, pues, ellos me colaboraban, y también tenía que ser paciente, porque hay que ser consciente del número de, de aplicantes que hay en el programa, entonces, a veces no me podían responder en un principio, pero, pero sí, me, me guiaron mucho, digamos, en todo este proceso. Dirías que hizo la diferencia, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, a mí, a veces me preguntan amigos que tienen curiosidad, ven, y si lo quiero hacer yo solo, y le digo, tú lo puedes hacer, pero, pero te va a costar tiempo y dinero, y es más fácil, cuando una persona que ya tiene experiencia, te, te ayuda, ¿no? Exacto. Sí, eso, eso es, eso es, sobre todo en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces, al menos, y lo, lo, lo repito, ustedes confiaron en nosotros y nos ayudaron a abrir puestos, gracias a eso, trazamos una línea de qué es lo que se tiene que pedir, cómo se tiene que pedir, los centros que necesitamos, y pues, nada, es, es chévere porque, te pregunto a ti directamente porque yo como objetivo, fui manejador de casos, pero tú como el aplicante de la empresa, eres realmente el que dice, oye, el trabajo aquí, hizo la diferencia por parte de esta persona que fue el que me acompaño, ¿cierto? Sí, sí. Porque ellos, exacto. Y, bueno, viene la parte documental, enviaste tus documentos, más o menos en ese tiempo de recolección y enviar tus documentos a Estados Unidos, ¿cuánto te demoraste? Bueno, digamos que la, lo voy a dividir en dos etapas, la primera fue la, la recolección de documentos, y la segunda fue, pues, ya cuando armamos el paquete y se envió. Bueno, la primera parte fue la más difícil, porque a veces la universidad no colaboraba mucho, y ahí César me ayudó mucho, tuvimos, incluso tuvimos reuniones con la jefe del departamento académico de mi facultad, como que le indicó un poquito qué era, qué era lo que se debía hacer y cómo se debía hacer. Yo una vez tuvimos todos los documentos, se armó el paquete, se envió, ya ahí tuvimos que esperar unos cuantos meses más a que lo aprobaran. Ahora tengo entendido que las aprobaciones se dan en dos, 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 tres meses, pero en ese entonces sí, había que tener paciencia, por eso tengo tanto tiempo en el, en el proceso. Listo, en ese lapso de tú recibir, de tenerlos listos, bueno, desde que empezaste a buscar los documentos, y que los enviaste más o menos, ¿cuánto tiempo estimas? Por ahí unos cinco o seis meses más o menos. Seis meses, sí, más o menos, y la aprobación, ¿la alcanzaron hace seis meses, menos, más, más o menos cuánto le ponen? No me lo aprobaron enseguida porque uno de los documentos, no recuerdo exactamente cuál, había un problema con la firma, entonces digamos que no, no me lo aceptaron, y eso fue lo que me llevó a decir, oye César, intentémoslo por directamente el estado de Nueva York, eso fue lo que hicimos, tuve la aprobación por el estado de Nueva York, y luego CGF, me la aprobó, no sé cómo, pero me la aprobó también, entonces, en fin, fue así, fue un poco raro ahí por ese lado. Buenísimo, o sea, oye, no sabía esto, y me parece interesante porque en cierto momento se hizo la transición, yo cuando inicié aquí en la empresa, ya estaba la gestión directamente con el estado de Nueva York, como lo hacemos actualmente, y no, 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 chévere, porque también eres parte de esos, funda, esas bases, ¿no?, que nos ayudaron en su principio a establecer el programa de una manera muchísimo mejor, ¿no?, y chévere, aparte de eso, bueno, te llega la aprobación, que tú me dices, pues, bueno, fue un lío, aplicaron por Nueva York, ya que con el CGF en esto no, no, no fue posible en su momento, sí, y pues, bueno, en ese tiempo tú empezaste la preparación para tu examen NCLEX inmediatamente, ¿lo empezaste después, o cuándo te llegó la aprobación? No, no, no lo empecé inmediatamente, porque en ese momento estaba en el, estaba trabajando, estaba fuera del país, y quise tomar un tiempo y decir, quiero tener disponibilidad de tiempo para empezar a estudiar. Así fue, terminé mi contrato, adelanté, bueno, voy a adelantar un poquito cómo fue ya la parte del NCLEX. Regresé a Colombia, y en el poco tiempo que tenía, más o menos un mes, intenté prepararme para el examen, así lo hice. Usé muchas herramientas, era como que un poquito de cada cosa, usé los vídeos del programa, de las clases que se daban en vivo, participé en algunas clases también. Viajé a los Estados Unidos, presenté el examen por primera vez, desafortunadamente, pues, no, no lo pasé en ese momento. Luego de eso, regresé al barco nuevamente, y dije, tengo que aprovechar estos cuatro o cinco meses que voy a estar acá, y estudiar lo más que pueda. En ese entonces, o sea, la herramienta solamente U-Work, no, por la condición en la que estaba, es decir, estaba en otra zona horaria, digamos que la conexión de internet del barco no era la mejor, no tenía la disponibilidad de tiempo, entonces, solamente pude estudiar con U-Work, creo que ustedes aún lo siguen ofreciendo, ¿no? El paquete. O Archer. Actualmente trabajamos con Archer, no se lleva muy bien con Archer. Bueno, en ese entonces, tuve la posibilidad de estudiar con U-Work, fue una herramienta muy, digamos que me ayudó mucho. Todos los días me dediqué a hacer 75 preguntas, 75 preguntas, y estaba contra el tiempo, porque estaba a punto, yo pasé el examen, creo que fue el 21 de marzo del año pasado, en abril, ya cambié el formato, y yo tenía como un poco de miedo, porque me estaba preparando para el formato viejo, y estaba como contra la pared, esa presión, yo dije, tengo que pasar el examen sí o sí ahora, porque después me tocaría como prepararme, empezar de cero, para el nuevo formato, y afortunadamente pues logré repasar el examen. Y bueno, veo que tu preparación fue, obviamente tu tiempo te limita bastante, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad de muchos enfermeros hoy, porque muchos de ellos, he conocido un par que tienen más de un trabajo, yo no sé las de donde sacan espacio para estudiar, y yo digo, güey, es duro, es duro, es muy duro estudiar apenas teniendo tiempo, estudiar cuando te toca trabajar y buscar espacios para utilizar la plataforma, o los libros, ¿cierto? O incluso, pues, para los que utilizan las clases grabadas, que obviamente no siempre, no para todo el mundo es muy cómodo, porque a algunos les gusta hacer preguntas, por ejemplo, ¿sí? No es fácil, ¿no? Y digamos, tu caso es uno de esos donde tú dices, hey, tengo tal vez un mes para estudiar tranquilo, dentro de lo que cabe, ¿cierto? Y tengo cuatro o cinco meses, que estoy trabajando en este caso en el barco, ¿sí? En el crucero, para estudiar, pues, bueno, con lo que se puede, porque el internet, porque los tiempos, porque etcétera. Entonces, yo te pregunto, si yo fuera un enfermero y yo te digo, hey, mira, estoy en este proceso, quiero presentar mi examen y quiero estudiar, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejas? Para yo decir, tener un estudio efectivo, al menos desde tu perspectiva. Yo digo que la clave es armar un plan de estudio al cual, con el cual tú te puedas sentir cómodo y te puedas, puedas pegar ese plan de estudio. Es decir, si tú te comprometes de un principio, es decir, voy a, voy a terminar el banco de preguntas, yo lo terminé, voy a hacer diariamente 75, si quieres puedes hacer más preguntas, a ver si hacía más. Elaborar un plan de estudio y pegarse a él. Yo digo que esa es la clave. Y claro, también la herramienta que uses es muy importante, porque por ahí hay muchas aplicaciones y bancos de preguntas, digamos, de dudosa procedencia, que no se acercaba mucho a lo que era el formato del English en ese entonces. Entonces, yo dije, bueno, U-Work, he tenido buenas referencias, me pareció que se acercaba mucho. Y más que todo, en ese entonces, me ayudó mucho a leer el, me recuerdas cómo se dice cuando tú respondes y te hago un feedback. Eso se llama los... Ahorita se me escapa el nombre. Los tutoriales, el modo tutorial. Sí, exacto, exacto. La explicación que te daba la herramienta después de por qué, el por qué de la respuesta a esa pregunta. Yo los leía siempre, aún me saliera buena, yo siempre los leía. Trataba como que de buscarle una lógica, digamos que el enlace no era de aprender, aprenderse una enciclopedia, saberse toda una enfermería, simplemente era saber cómo entender el examen y saber cómo piensan las personas que elaboraron ese examen, ¿no? Digamos que eso me ayudó mucho, me dio mucha confianza para prepararme. Ok. O sea, básicamente, para resumirlo ahí, sería tener una estructura, tener una herramienta y hacer un feedback de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? En este caso, el banco de preguntas. Se me olvidó añadir algo, que eso fue lo que me pasó en un principio. Digamos que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo desaconsejaría usar muchas fuentes y muchos autores. Una. Solamente uno o dos máximo. Ok. Ok. Chévere, porque es un buen consejo porque, sí, y lo que digo, uno ve a muchos aplicantes con diferentes metodologías y, de pronto, llenarse de herramientas es cargar mucho peso y lo que tú dices, o sea, es realmente agarrar muy poco lo que estoy estudiando, ¿no? Una sola fuente que tú, como lo dijiste, sea confiable, es tal vez indispensable y más allá de eso, yo creo que no es que, lo que tú dices, ¿no? No arcar tanto, ¿no? Y, chévere, porque es una muy buena metodología, sobre todo teniendo los tiempos, porque imagínate que te saturas de herramientas, teniendo tal vez dos horas diarias y, no, o sea. Sí, y en mi caso, afortunadamente, mis compañeros de trabajo en el barco, yo sabía que yo me estaba preparando y, aún así, yo estaba en turno, yo sacaba mi tiempo y el doctor me veía, yo estudiando, él no me decía nada, antes me apoyaba. Digamos que eso fue muy, muy indispensable. Usaba los turnos que tenía de noche, si no tenía paciente, estudiaba lo más que pudieran. O sea, hacerte amigos que te apoyen. Sí, exacto. Todos ellos me apoyaron y, luego, cuando me bajé del barco, me dijeron, Ronald, éxito, sé que va a pasar el examen. Apenas, apenas, digamos que yo vi el PAS, yo primero le di a mi familia y, inmediatamente, les conté a ellos y me pasé. Chévere, bacano, porque eso también llama a muchas personas, ¿no? Ey, este, este chico lo logró. Entonces, eh, chévere, ¿no? O sea, me parece muy bacano porque también rodearte de personas que te apoyen, que al mismo tiempo es en tu profesión, no solamente va a ser que, pues, ellos digan, eh, o sea, te apoyen emocionalmente, anímicamente, sino que también en el futuro, pues, se animen, tal vez, no sé si tengas algún, eh, compañero, amigo del trabajo que, de punto, 50, del programa, que haya hecho, ey, si Ronald pudo, eh, yo también quiero intentar, ¿no? Y eso también a mí muchas personas. Sí, claro, porque a mí me parece que, que los hechos hablan más que, que las palabras, eh, porque yo puedo decir, mira, este, este programa este, este programa lo otro, ellos son maravillosos, te van a acompañar, pero si no ven el progreso, si no ven lo que uno ha logrado, pues, no sé, de pronto no se van a motivar. Eso fue lo que me pasó a mí en un principio. Y, y espero que, que el día de mañana que yo me encuentre allá, pues, eso sirva de motivación para, para algunas personas que ya me conocen. Exacto, que utilicen tu experiencia, que de pronto, eh, lo que digo, no es usual tener a alguien, eh, lo que digo yo al menos, he manejado a varias personas, y no, he conocido muy pocos aplicantes, eh, que de pronto es una situación donde digan, eh, pues, trabajo en un crucero, ¿no? Que lo que digo es, 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 no es común, ¿sí? Y de pronto hay alguien con una situación muy parecida, que le tope viajar constantemente, y puede decir, ey, esta persona se encuentra en una situación muy parecida a la mía, entonces, pues, tengo, tengo un faro ahí, para utilizarlo de punto de referencia. Tú ahorita mencionabas algo referente a que, bueno, obtuviste el PAS, y primero tu familia, después tus amigos, pero antes de eso, ¿cómo fue llegar allá? ¿Cómo se presentaron? ¿Cómo te sentiste la primera vez? Bueno, no sé, ¿lo presentaste más de una vez o solamente la primera vez? Eh, dos, dos veces nada más. Dos veces. Bueno, afortunadamente, cuento con familia en los Estados Unidos, eh, pero de todos modos iba con esa presión, tenía donde quedarme, pero tenía, tenía esa presión de, mira, no puedo darme el lujo de perder el examen, los pasajes no están nada baratos, eh, digamos que el hecho de sacar el tiempo y viajar a otro país para hacer el examen, pues, genera mucha presión. Entonces, tuve esa oportunidad, ese apoyo de quedarme en la casa de un familiar, eh, fui y presenté el examen la primera vez, eh, digamos que estaba muy presionado en terminar el examen de 75 preguntas. Esa es otra cosa que les aconsejo, vayan preparado, que se preparen para hacer el máximo de preguntas, no se enfoquen en los 75 porque se van a desmoralizar. Eso fue lo que me pasó, al ver la pregunta 76 como que, ah, eso sí, me desconcentró un poco, y empecé como a correr más. Eh, cuando pasé el examen, me pasé de las 75, hice el máximo, pero, pero dije, hay posibilidad de pasarlo con el máximo, no hay ningún problema, es simplemente concentrarse. Ok, y, bueno, la primera vez, bueno, lo perdiste, ¿qué, cómo te levantaste? Porque obviamente no es fácil decir, hey, yo estoy dando tanto tiempo y, pum, la primera, lo perdí, que es el caso de algunos aplicantes. ¿Cómo te levantaste, por así decirlo? ¿Cómo surgiste ahí? Yo digo que desde antes uno tiene que mentalizar, ser consciente, que hay solo dos opciones. ¿Se pasa o no se pasa? Si se pasa bien y si no se pasa, solo queda levantarse, estudiar y seguir adelante. Cuando no lo pasé la primera vez, dije, ok, no pasa nada, me voy a preparar mejor, voy a buscar otras herramientas, voy a asesorar un poquito mejor, eh, para, para, digamos que para pasar a la próxima vez. Eh, la segunda, como te dije, como estaba ya contra el tiempo, y dije, tengo que pasar al examen antes de que cambie el modelo, porque tenía esa concepción de, mira, van a implementar algo nuevo, a lo que no estoy familiarizado, no estoy preparado, va a ser más difícil. Entonces, digamos que estuve con esa presión, pero estuve, estuve más confiado en mí, por la preparación que estuve. Ok, o sea, estar, estar, voy a decirlo así, no sé si es correcto, o sea, no quiero sonar contradictorio, pero estar dispuesto o predispuesto a tener un Netflix fail es saludable hasta cierto punto, diría. Sí, exacto, hay que mentalizarse que no importa si no lo pasas a la primera, a la segunda, al tercero, no, eso no es lo realmente importante, importante es pasarlo, y todo en esta vez implica un sacrificio y un esfuerzo, y nada es fácil, nada de lo que valga la pena es fácil. Sí, eso es cierto, o sea, básicamente es tener claro que cualquier opción, o sea, es un 50-50, ¿no? Y obviamente, exactos, digamos, tener ocasiones recurrentes para estudiar o estar estudiando todos los días, todo el tiempo, no es seguridad de que lo pases o lo pierdas, y digamos, para las personas que, que vean esta entrevista, pues puedan, digamos, muchos, y lo que digo, lo hablo desde mi experiencia como maneja de casos, porque he conocido muchos aplicantes, y muchos de ellos dicen, no, no, no puedo perderlos, o sea, están predispuestos a, no, no lo puedo perder, no lo puedo aumentar una segunda vez, porque claro, está el factor económico, pero igual, lo que tú dices, es un sacrificio, es un sacrificio, y ese sacrificio, pues muchas veces, no va a dar un fruto a la primera, o de manera inmediata, sino va a ser algo progresivo, y pues no, es un, yo creo que un buen consejo para los aplicantes estar dispuesto a obtener dentro de lo que prevés tú, un posible, y esa está sano, porque a la larga, el golpe no es tan duro, creo yo, no sé, ¿cierto? Bueno, yo digo, cada persona vive la situación de, de una manera distinta, voy a usar el dicho, el viejo dicho que dice, cada quien habla de la fiesta según cómo le fue, cada persona tiene una mentalidad distinta, y digamos que yo dije, hombre, yo tengo muchos años en esto, si no pasa, no importa, no me voy a rendir, tengo que pasar, y si eso depende de la situación de cada persona. Es, es, yo creo, ¿cómo decirlo? Es, es, no sé, básicamente es como tú lo dices, es decir, no todo el mundo lo, 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 lo ve igual, lo vive igual, lo va a reaccionar igual, pero es, 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 es un buen punto en partida, y como te lo mencioné, es hasta sano estar dispuesto a un paz en el peor de los casos, ¿para qué? Para que el totazo, como quien dice, no sea tan fuerte, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, pasas el examen, le dices a tu familia, le dices a tus amigos, empiezas ya al siguiente proceso, porque, digamos, a veces las personas tienen la concepción de que, hey, pues ya tengo mi aprobación, y ya en tres meses, no sé, es una exageración, estoy en Estados Unidos, ¿no? Pero pues, obviamente, hay mucho, mucho recorrido todavía, porque viene la preparación en inglés, etcétera. Exacto, bueno, yo siempre me he considerado bueno en inglés, tengo una familia sanandresana, para las personas que no son de Colombia, San Andrés es una isla de, acá de Colombia, donde se habla inglés, digamos que siempre, pero no hablo en inglés perfecto, pero me defiendo muy bien, y estando en el crucero lo mejoré mucho más. Es gracioso porque el examen de inglés me costó más trabajo, tuve que hacerlo cinco veces, cinco veces, sí, porque, bueno, no sé, situaciones que pasan para poder obtener el puntaje. Hace aproximadamente un mes hice nuevamente el IELTS, me preparé y lo pasé afortunadamente, y envié el certificado a CGF, luego yo me enviaron mi visa screen, después de tanto tiempo, y ya estoy un poco más tranquilo, porque se me iba a vencer la visa screen ahora en abril. Bueno, y eso es el frescor del paso a paso, ¿no? O sea, tú dices, hey, que ya estoy más cerca, ya me falta poquito. Yo dije, ya, yo no tengo que hacer más nada, ni, se acabaron los test, los exámenes, lo que sigue aquí ya es papeleo, burocracia, con el abogado, y esto y lo otro, que de hecho es lo que estoy haciendo ahora. Perdona, me adelanto un poquito, pero veo que no nos queda mucho tiempo, porque yo estaba en la, digamos que en el crucero, no todas las empresas, empecé a buscar diferentes empresas alrededor del país, no todas me daban la posibilidad de, digamos que regresar al crucero, porque uno me decía, tienes que estar trabajando en Colombia, en una cama, en un hospital que tenga tanto número de cama, nivel de complejidad X, y entonces por eso fue el que yo escogí, en mi caso escogí Advent Health, en la Florida. No fue mi primera opción, yo no quería a la Florida, pero yo dije, que caramba, hagámosle. Y me dieron la posibilidad de hacer el proceso, mientras yo podía regresar al crucero. Han sido muy diligentes, muy amables, ya el bufete abogado de inmigración ya se comunicaron conmigo, ya estamos trabajando en el formula, en la solicitud I-140, creo que se llama, para lo de la visa. Me han enviado ciertos formularios, algunas, alguna información, y digamos que ya estoy trabajando en eso, y ya lo que queda son cuestión de esperar. El papeleo, que el tema de los exámenes, todo, o sea, ha sido un proceso largo, y tal vez ha estado valoroso, ¿no? Como quien dice, obviamente, el tema económico. Valoroso. Exacto, tiempo, si digas, digamos, presentar el examen cinco veces el examen de inglés, claro. Sí, claro. Para alguien que, digamos que, exacto, para alguien que no hable inglés, en absoluto, diga, si él lo presentó cinco veces, ¿cuántas las presentaré yo? Pero yo creo, yo personalmente creo que es también de, de lo que tú dijiste ahorita, cada persona es diferente, y obviamente ya su proceso de manera diferente. Afortunadamente tú tenías, voy a decirlo así, la ventaja de ya tener un antes con el inglés, tener personas que te rodeen, ¿cierto? Que hablen el inglés. Igualmente, pues, también tu trabajo te lo exigía, ¿no? Bueno, perdón, te interrumpo, para las personas que me estén escuchando, no se desmotiven. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Yo me confié mucho y no me preparé para los exámenes. Esos exámenes no son de saber o no saber inglés, es simplemente familiarizarse con el examen, saber qué es lo que le evaluó, el evaluador que está, digamos, que evaluando. Es redundante. Y eso fue lo que me pasó, no me preparé bien, yo dije, ¿saben lo paso? Bueno, listo, no lo pasé, la próxima lo paso y así. Hasta que dije, bueno, tengo que prepararme bien porque si no, aquí se me va la vida. Yo creo que ahí, ya que tú lo mencionas, no es tanto lo que tú sepas, sino cómo interiorizas la estructura. Exacto. Por ejemplo, aquí, aquí yo, por ejemplo, voy a meter, o bueno, voy a señalar la importancia, por ejemplo, ya cuando tú pasas tu examen INTEX, viene la parte de las, la simulación de entrevista, la de entrevista con Alex Ariza, ¿cierto? Que él, obviamente, él te hace ese simulacro, entrevista, te hace simulacro, mirar qué examen INTEX vas a presentar, y en base a eso también te, INTEX no, perdón, examen inglés te vas a presentar, y con él haces los respectivos ejercicios de, de preparación, de tutoría, de simulación referente a el examen inglés. Entonces, me parece interesante porque a veces se piensa que tengo que ser inglés de la A a la Z y bueno, eso, eso es, eso es mentira. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que viene siendo, pues, bueno, ya la parte de la preparación para el examen inglés, referente a que, bueno, lo presentaste varias veces en consideración, y pues, mencionabas algo muy importante, ¿no? No es tanto el conocer el idioma de la A a la Z, sino tener presente la estructura, de qué se te evalúa y demás, cosa que me parece, pues, bien, bien importante, porque yo creo que eso, eso hace que pase una cosa que tú dijiste, ahorita, que es, uno abarca mucho, pero aprieta poco, y uno trata de estudiar todo lo que puede el inglés o lo que puede el inglés y inflarse inglés, pero, pues, al final realmente no es tanto el conocimiento en sí del idioma, sino la estructura del examen, como bien lo mencionabas, ¿cierto? No sé si tengas algún aporte adicional ahí. Sí, sí, claro, yo digo que el éxito de la aprobación del examen inglés es la simpleza con la que tú respondas, por ejemplo, la mayoría de los exámenes te piden que hagas un ensayo, entonces la gente se mentaliza que tiene que hacer un examen, un ensayo súper estructurado, usando palabras muy, muy elaboradas, muy, ¿cómo se dice? Muy rebuscadas. Y no, es simplemente lo que los evaluadores quieren es saber que tú puedes comunicar una idea y que entiendes lo que te están preguntando. Igual cuando en una parte del speaking, no, digamos que no querer usar palabras que no sepas usar, usar el inglés que tú sepas, comunicar lo que quieras dar a entender en un inglés muy, un inglés básico, pero también, digamos que saber estructurar las oraciones y tratar de evitar los errores gramaticales hasta donde más se puedan, pero digamos que es básicamente eso, responder con simpleza y con naturalidad, es como si estuviéramos hablando tú y yo aquí, una conversación relajada. Ser muy concreto y estar fresco, como quien dice. Exacto, exacto, no tenerle miedo de evaluar. Eso le pasa, suele pasar, uno muchas veces se psicosea, ¿no? Se mentaliza que, uy, no, se examen en inglés y me van a decir esto y de pronto, como yo no sé inglés o lo que sé, o de pronto si mi acento no es así, no sé qué, o sea, tú crees que cosas como esas que, bueno, si lo son un poquito superficiales, ¿no? Como decir, hey, mi acento, por ejemplo, no, no, me quiero escuchar chistoso. O sea, algo que influye, por ejemplo. No, no, para nada, digamos que la primera vez, el primer, la primera vez que hice el examen, el IELTS, esa es otra cosa, acá en la costa no tenemos muchas opciones, por lo menos en Bogotá pues se pueden hacer todas, digamos que y movilizarme a Bogotá, no, no me era tan fácil. Entonces acá en la costa solamente tenemos el IELTS, en Barranquilla, me tocó desplazarnos a Barranquilla y ocasionalmente aquí en Cartagena, el Tafu. Bueno, la primera vez, el entrevistador, creo que era desde Gran Bretaña, era, no sé, de pronto era paquistaní o indio, tenía un acento, digamos que ese acento muy marcado, pero ahora la verdad eso no importa. olvidarse del acento, porque te puede tocar un entrevistador, ya sea Estados Unidos, un australiano, un de Inglaterra, cada uno tiene su acento muy, muy distinto, muy marcado, lo que importa es la, digamos que la pronunciación así suena chistoso, porque esa es otra cosa que yo siempre me he mentalizado, ahora que voy a los Estados Unidos, yo nunca, nunca, por muchos años que iba ahí, nunca voy a sonar como hablante nativo, y tengo que sacarme ese chip de la cabeza. Sí, es bueno mejorar un poquito la pronunciación y querer mejorar el acento, pero nunca vamos a hablar como ellos hablan, entonces olvidarse del acento, es simplemente expresarse con naturalidad, eso ayuda mucho. Darse a entender, como quien dice. Ahí para allá, lo demás son dulces. Listo. Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado a la fecha, ¿no? Como muchos aplicantes que decidieron confiar en nosotros, sí, en don César en su principio y para allá lo que vino después. Hace un proceso largo, ¿no? Te agarró la pandemia, obviamente las universidades, como bien lo dijiste, no conocían mucho el proceso, estaban desconfiadas, tal vez el papel era un poquitico mayor o diferente. Entonces, aparte de eso, pues bueno, nos contaste que tu preparación para el examen, pues pese a tus tiempos ha sido enfocada en una estructura, tener una herramienta y hacer un feedback de lo que estás haciendo e incluso, como lo vimos ahorita, que me parece muy bueno rodearte de amigos y obviamente tener familiares o personas cercanas que te aporten a eso, que para ti es una meta, ¿no? Que decir, hey, quiero rendir mi examen en César y bueno, eso como una primera gran meta, ¿no? Una meta a corto plazo, de hecho, muchos aplicantes. Ahorita obtienes tu PAS y ahí va ya pues bien todo el proceso, hice Screen, ¿cierto? Que básicamente el papeleo es muy parecido y también es un proceso, o sea, no es como que pasas tu examen en CLEX, sino que obviamente hay más proceso por delante y pues bueno, hoy estás acá, habiendo presentado cinco veces el examen de, presentaste el IELTS, ¿no? O cuál presentaste? Hice tres IELTS, un PTE y un TOEFL. Ok, o sea, presentaste, o sea, no solamente uno, presentaste varios exámenes de ingresos, o sea, diferentes. Casi todo. Exacto. Sí, ya, yo diría, si no paso este, voy a hacer el MIT, que una compañera, ah, que hubo una amiga de la universidad que ya lo hizo por su cuenta, y me dijo que era más fácil, bueno, no sé, no me concepto. Chévere, entonces, incluso en eso, o sea, imagínate, tienes personas que obviamente, para tu fortuna es, tienes personas cercanas que están en, cierto medio que te beneficia a la hora de ciertos puntos del proceso, ¿no? Como la parte del inglés, obviamente, pues, por tu trabajo donde has conocido muchas personas, pero eso es bueno, rodearse de personas, y ha sido un proceso largo, o sea, tu caso es muy curioso, lo que te digo, no he conocido muchos aplicantes que se salgan de, hey, pues yo trabajo en este hospital, tantos días a la semana, tantos aplicantes, tantos, perdón, pacientes, y poco más, o sea, voy a mi casa, y ya. Sí, no, tú viajas, y obviamente eso le da un gradiente, voy a decirlo así, un, algo diferente a tu proceso, lo cual lo hace muy, muy chévere, porque te da mucha más experiencia, y yo creo que también algo de resaltar en este punto, creo yo, es que tomas el examen como yo personalmente creo que muchos lo deberían tomar, y no lo hacen, no quiero sonar mal con esto, pero lo tomas con cierto nivel de relajación, de, hey, pues bueno, si no es la primera, va a ser la segunda, o sea, ¿no te rendiste? Sí, exacto, otro, un consejo que me gustaría darle a los que me están escuchando, me van a escuchar, es como disfruten el viaje, no, no se estresen, no se frustren si algo no les sale bien, y porque digamos que todo va, al final va a valer la pena, la recompensa, entonces no digamos que, ay, quiero estar en Estados Unidos en un año, no, sáquense eso de la cabeza, lo que tenga que demorar, en mi caso yo no sé ni cuántos años llevo ya, pero, pero bueno, ya la meta, ya puedo visibilizar la meta, y, y exacto, disfrutar el viaje, y y hacer lo mejor que se pueda. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, un contraste, entonces un momento contigo y ahora para las personas que están empezando o quieren empezar, es que hay muchos procesos, lo que te comentaba hace rato, o sea, básicamente, tú con otras personas que pusieron su confianza en nosotros y que nos ayudaron a crecer, fueron la base de lo que somos hoy, y te lo agradezco muchísimo, y eso hace que al mismo tiempo este proceso sea mucho más rápido ahora, no solamente por lo que hagamos nosotros, sino actualmente la board, con lo cual aplicamos que es la board de Nueva York, pues ya hace un proceso mucho más rápido, hemos tenido aprobaciones entre uno y cuatro meses, entonces es un proceso que ahorita es mucho más llevadero, creo yo, que es un momento cuando tú lo estás haciendo, y te agradezco por, por eso, porque lo que te digo, y lo mencionaste también hace rato, y ayudaste a abrir el camino para que este proceso, pues, pudiera ser cada día más posible, más fácil, más seguro, cierto, y ya para ir acabando, me gustaría preguntarte, tú que estás en el programa, ¿qué tan, qué tan confiable es para ti Osnors, desde tu perspectiva como aplicante que dices, bueno, yo pagué, yo hice el proceso, estoy aquí, ¿qué tanto lo recomiendas? ¿Es confiable? ¿Tú qué dices? Sí, totalmente, un 10 de 10, pero a lo que, lo que yo le dedico a cada persona que me pregunta sobre el programa, oye, ¿este programa es bueno o no? Yo le digo, es muy bueno, ellos te van a hacer el acompañamiento, pero el proceso depende de ti, digamos que ellos no van a hacer todo por ti, pero vas a tener ese acompañamiento de principio a fin, vas a tener muchas herramientas, el asesoramiento, el conocimiento, que es muy importante para que no pierdas tu tiempo y tu dinero, pero igual, al fin y a cabo, al fin y al cabo, todo depende de cada aplicante de ti, de cómo afronte las cosas y tu compromiso, porque a la primera, como que, ah, ya, renuncio, no quiero seguir el proceso porque en la universidad no me despidió tal documento, no pasé el examen, o no sé inglés, eso no importa. Exacto. Sí, no, es excelente y te agradezco porque también tiene presente eso, ¿no? Y saber que obviamente es, nosotros tenemos ciertas limitancias y ahí para allá depende del aplicante, ¿no? Nosotros tenemos todas las herramientas y depende cada uno tomar lo que nosotros les estamos dando o qué tanto quieren tomar de nosotros, de lo que nosotros les estamos dando para avanzar en su proceso y, y pues, y te agradezco por este tiempo, realmente es, ha sido muy, eh, un espacio interesante, lo que digo, me parece muy curioso tu caso, me pareció súper, eh, genial desde este lado, te trate muy sincero, porque es una experiencia muy diferente, ¿no? Y lo que digo, es chévere porque también eres, eh, hemos tenido algunas, eh, personas de, especialmente que fueron eso, la base para construir lo que es ahora, y tú eres parte de ese proceso, y eres parte de lo que es Ciudad Nurses hoy en día, te agradezco. Gracias. Entonces, ya con eso, doy, pues, eh, te agradezco por este tiempo y espero que tengas una excelente tarde. Igual, muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias.